El tema que nos convoca hoy Es un tema de suma importancia para el país Y el momento para hacerlo es también un momento muy adecuado Yo espero realmente que este foro y sus conclusiones Tengan la audiencia que merecen esas conclusiones Porque el país está a puertas de una situación Que yo creo que es crucial para el futuro de todos nosotros En principio esto está planeado como un debate político y económico Y sobre las consecuencias del proceso de paz y del posconflicto Pero esas dos dimensiones las vamos a tratar de manera conjunta Entonces yo quisiera hacer unos muy breves comentarios introductorios Para que los panelistas digamos de alguna manera Puedan desarrollar algunas inquietudes Que sobre todo yo desde el punto de vista económico Tengo sobre este proceso Quisiera hacer dos aclaraciones iniciales La primera aclaración es que Colombia se encuentra en una coyuntura económica Especial La economía colombiana se está desacelerando Se está desacelerando como consecuencia De factores tanto internos como internacionales Los más importantes pues obviamente son la caída de los precios del petróleo Que como todos ustedes saben ha bajado niveles del orden de 100 dólares En niveles de ligeramente por encima de 30 dólares el barril Y Colombia tenía atada sobre todo su sector externo Al sector petrolero y otros combustibles fósiles como el carbón Colombia prácticamente hasta el año pasado tenía El 75% de sus exportaciones tenían que ver con petróleo y con carbón Entonces el nivel de dependencia que llegamos a tener sobre eso era muy grande Y también el nivel de dependencia de ingresos fiscales con respecto a esas fuentes Ese es un golpe Y otros golpes tienen que ver con dinámicas internacionales Que afectan los flujos de inversión que tiene el país Colombia de niveles de inversión extranjera de 2.300 millones Hace una década llegó a tener niveles de inversión extranjera de 16.000 millones de dólares Hace un par de años La mitad de sus ingresos por inversión extranjera Estaban asociados con la exploración y explotación de petróleo En Colombia Y lo que estamos viendo es que con estos precios Pues simplemente nuestras exportaciones se están desplomando Nuestra inversión extranjera va a sufrir un golpe muy fuerte Los flujos de capital ya no están llegando a las economías emergentes Sino que están saliendo de las economías emergentes Entonces estamos en una situación de ajuste económico Tenemos que ajustarnos a una situación económicamente mucho más difícil De la que teníamos antes Eso lo hemos sentido todos En nuestro bolsillo El dólar ha pasado de un nivel de 1.700 a 3.300, 3.400 pesos Es muy probable que se mantenga en ese nivel Y la caída de las exportaciones El dólar ha significado que Colombia en este momento tiene su déficit en cuenta corriente El dólar ha sido más grande de los últimos, fácilmente de la última década Y probablemente de los últimos 30 años Tenemos un déficit en cuenta corriente que se aproxima casi al 7% del PIB Eso en otras coyunturas sería suficiente para tener una crisis económica profunda Las expectativas económicas para este año Sugieren que el gobierno quiere mantener el déficit fiscal del orden del 3.6% Para cumplir una regla fiscal que está impuesta desde hace mucho tiempo Que es vista como una muestra de disciplina fiscal del país Para cumplir esa meta ya anunció en los últimos días un recorte presupuestal de 6 millones de pesos Pero la verdad es que eso significa que en todo caso Tenemos un déficit fiscal que es considerable 3.6% del PIB Con un déficit en balanza comercial de casi 7% Eso quiere decir que el sector privado también tiene un desajuste del orden del 3.5% del PIB mal contado Eso quiere decir que los colombianos en el próximo año o dos años Va a tener que ajustar su nivel de gasto de manera dramática La primera forma como lo están haciendo es que nuestros ingresos en dólares están cayendo fuertemente Entonces ya nuestras vacaciones no van a ser a Europa sino a Belgar Y va a haber otros efectos que van a contribuir a que el gasto de los colombianos Se restringa y se reoriente hacia la economía doméstica En ese contexto es difícil que la economía colombiana crezca mucho Hasta el momento ha mostrado lo que algunos pudieran decir que es una cierta resiliencia En el sentido de que están mostrando las expectativas de crecimiento para este año son del 3% Desde el punto de vista del gobierno Hay gente que es un poco más pesimista Yo estaría más del lado pesimista que del optimista Pero lo cierto es que todavía la economía colombiana no está en niveles negativos de crecimiento No hemos entrado en una recesión Otras economías de la región sí están en una fuerte recesión Y voy a destacar dos La más grande que es Brasil que está decreciendo Ya va a cumplir dos años de crecimiento Y eso afecta todas las perspectivas de la región Y obviamente Venezuela Pues que el año pasado todo probablemente un decrecimiento del 7% Y una inflación que no se sabe exactamente cuánto fue Porque las cifras de la inflación en Venezuela son falsificadas por el gobierno El dato oficial fue del 170% Lo cual haría que Venezuela tuviera la inflación más alta del mundo Pero algunos analistas supieren que la inflación en Venezuela Pudo haber llegado a ser del orden del 700% Con una situación económica de los vecinos de esa naturaleza Pues es de alguna manera notable que Colombia no le esté yendo tan mal Tenemos ahí un nadadito de perro que no es satisfactorio No es la cosa que quisiéramos para tener un país distinto a la vuelta de 10 o 20 años Pero estamos resistiendo un andanada que es muy fuerte En ese contexto uno se pregunta Bueno, entonces ¿qué va a pasar con el proceso de paz y los costos del proceso de paz? Yo tuve la fortuna de coordinar la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Santos Y también tuve la fortuna de coordinar el Plan de Desarrollo del Segundo Gobierno del Presidente Uribe Para que vean mi neutralidad ideológica Y tuvimos en este, en la elaboración del Plan de Desarrollo del Presidente Santos Se tomaron dos decisiones Una que yo no dudaría en llamar, calificar de dolorosa Y otra que la llamaría, que no le voy a poner ningún calificativo Para no enredarte La decisión dolorosa fue que el ajuste que hizo el Ministro de 6 billones Fue muy poco comparado con el ajuste que se hizo a los planes de inversión del Gobierno En el Plan Nacional de Desarrollo Realmente lo que hicimos en ese Plan de Desarrollo fue aceptar unos recortes de inversión Para los cuatro años del Presidente Santos Que fueron gigantescos Y los cuales el país no hizo discusión sobre eso Esos recortes podían significar del orden de 20 a 40 billones de pesos De recorte anual de inversión para los cuatro años del Presidente Santos Las estrellas de la inversión en ese Plan de Desarrollo Era lo que se iba a ejecutar en vías En las vías de cuarta generación Y en términos generales de infraestructura Las inversiones podrían llegar a sumar incluyendo recursos del sector privado Al orden de 100 billones de pesos En vías, en obras de 4G Del orden de 47 billones de pesos Y esa es la esperanza del Gobierno para reactivar la economía En un ambiente de ausencia Digamos de otros estímulos Y el otro gran estímulo que se espera que tenga la economía Es una tasa de cambio depreciada Que debe ayudar a sectores como la industria Como la agricultura A que se repongan de unos años muy difíciles Que tuvieron cuando la tasa de cambio estaba a 1.700 pesos La tasa de cambio afecta Lo que nosotros denominamos, los economistas Denominamos los sectores transables de la economía Entonces, el agro y la industria no fueron los motores de la economía En la época en que la tasa de cambio estaba muy apreciada Y ahora que está en niveles de 3.300, 3.400 Pues uno esperaría que hubiera un repunte de esos sectores Entonces, esos eran, digamos, como los factores de crecimiento Que se esperaban en términos generales en el plan Pero decía que había un segundo elemento que yo quisiera destacar Y ese segundo elemento es Claro, cuando uno redacta el plan de desarrollo del Presidente Santos Pues uno es lo que dice, pues lo primero que uno quiere destacar Es el tema de la paz y que se va a lograr la paz Y cuáles son los efectos de la paz Y la primera pregunta que nos hicimos era Si íbamos a cuantificar los efectos de la paz En el plan de desarrollo o no Y esa es la característica que no quiero darle ningún nombre Simplemente la quiero describir acá La decisión que se tomó en el gobierno era que nosotros No íbamos a cuantificar los efectos de la paz Es decir, no íbamos a incluir los costos de los que iba a ser el potencial post-conflicto Y no íbamos a hacer estimaciones económicas Suponiendo un mejor desempeño de la economía debido a que estaba en paz Es decir, no calculamos lo que se conoce como los costos del post-conflicto Y no calculamos lo que uno pudiera llamar como el dividendo de la paz El beneficio de tener un país en paz Que permite, digamos, de alguna manera De orientar las inversiones a sectores más productivos por una parte Y que hace más atractivo el país en la inversión En el sentido de que todo el mundo percibe Que este es un país en el cual se puede invertir Ese dividendo de la paz Colombia es difícil separar efectos Pero claramente Colombia lo vivió entre los años 2001 y 2010 Fue un efecto muy importante Ese efecto importante permitió que Colombia pasara a niveles de inversión del 10-12% Que tenía en el año 2000 A niveles de... que llegaron a rozar los niveles del 30% Que alcanzó a tener la economía colombiana en su momento Entonces, eso mide un poco la transformación que hubo En términos de percepción sobre la economía colombiana Y sugiere que los dividendos de la paz Pueden ser importantes para un país como Colombia Entonces, la gran pregunta en ese contexto es Bueno, estamos a 25 de febrero Y el gobierno nos dijo que nosotros íbamos a tener un acuerdo en paz el 23 de marzo Entonces, hay una serie de preguntas Que yo no voy a responder porque yo no sé las preguntas Y como afortunadamente no sé las respuestas Y como soy el primero en el panel Y mi papel iba a ser de moderador y no de expositor Pues puedo dejar las preguntas planteadas a que se luzcan los panelistas ¿Cierto? La primera es... A mí me parece muy preocupante Que estemos a menos de un mes de que se cierre el proceso de paz Y no tengamos claridad sobre qué es lo que vamos a... Qué es lo que se va a acordar Entonces, me parece muy importante Que los panelistas nos cuenten Qué expectativas hay sobre este proceso de paz Que realmente se puede firmar de aquí al 23 de marzo Si es que algo se firma de aquí al 23 de marzo Y si no se firma, ¿qué va a pasar? Yo creo que algo se va a firmar Pero qué transformador va a ser O qué tan de fondo va a ser Pues ya me parece que es complicado Porque estamos a menos de un mes Y lograr esos acuerdos totales Pues va a ser, me parece a mí, muy difícil A mí me parece importante también que los panelistas Nos elaboren sobre los aspectos que son atractivos y preocupantes Para el sector privado Yo supongo que el proceso de paz puede tener aspectos atractivos Para el sector privado Pero también puede tener aspectos preocupantes Y me queda más fácil pensar en la lista de aspectos preocupantes Que de aspectos positivos para el sector privado Por ejemplo, quisiera mencionar algunos explicitamente El tema de la impunidad El tema de la participación política de guerrilleros El tema de la inequidad por beneficios económicos El tema de los acuerdos que atendan contra la economía de mercado El general Ruiz señaló muy bien Que uno de los puntos de acuerdo Tenía que ver con el tema de la economía agraria y campesina Eso fue lo primero que se negoció Sin embargo, ha habido una permanente insistencia En parte del sector privado De preguntar Eso hasta qué punto compromete La propiedad privada Y la posibilidad de, digamos, el desarrollo empresarial del campo Y eso creo que no está bien respondido todavía A pesar de que es un tema en el cual ya se dio un acuerdo El tema de la continuidad del narcotráfico y de otros delitos El tema del proselitismo armado Es decir, hace pocos días vimos Cómo las FARC Van y hacen proselitismo con gente que está armada Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? Otras preguntas que son importantes es ¿Cuáles son los costos económicos previstos del proceso de paz? Y aquí creo que me trajeron como experto económico Y todo el mundo creo que estaba esperando Que yo le diera una respuesta a esa pregunta La respuesta es que yo no sé ¿Cuáles son los costos del proceso de paz? Yo creo que, probablemente Le he hecho esa pregunta a mucha gente, técnicos y no técnicos Y he encontrado unas respuestas que varían Desde el orden de 40 billones de pesos Hasta el orden de más de 100 billones de pesos En los próximos 10 años Y puede ser más He visto estimaciones Que no sé qué tan rigurosas son Que sugieren que el costo de la paz puede ser de 300 billones de pesos Eso para un presupuesto de la nación del orden de 200 billones de pesos Cifras más, cifras menos Pues significa que Que si eso es verdad El esfuerzo que vamos a hacer Va a tener que ser gigantesco Entonces la pregunta es ¿Cuánto vale? Es la primera pregunta No creo que haya una respuesta correcta Y me gustaría oír las apreciaciones De los panelistas sobre esto La segunda pregunta es ¿Cómo lo vamos a pagar? Uno de los retos económicos que tenemos Este año Que ha sido anunciado por el gobierno Que es necesario Para evitar una reducción De la calificación del país De la deuda del país Yo creo que lo de los Todas las calificadoras internacionales Están poniendo los ojos de luz sobre el país Para ver si somos capaces de hacer eso Es pasar una reforma tributaria Y el gobierno convocó una comisión de expertos Que ya dio sus recomendaciones Sobre cómo debía ser Y el incremento de la deuda del país Y el incremento de IVA Es una medida que es Políticamente muy complicada Y que significa Digamos Que las clases medias Paguen ese incremento de impuestos Y existirán otras preguntas fundamentales Que están todavía sin resolver Que no tengo claro Qué va a pasar Y cómo va a ser el debate político En el Congreso De esa reforma tributaria Mencionaría Por ejemplo Solamente Tendríamos impuestos A los dividendos Se mantendría El impuesto a la riqueza Se mantendría El 4 por mil Eso En este momento nadie lo sabe Toca esperar A que pasa En el Congreso Con ese debate Pero el gobierno Ya decidió Que no iba a presentar Su reforma tributaria Ahora Sino que la iba a presentar Después Después Es decir En el segundo semestre De este año Las razones Obviamente Son de carácter político No Es muy complicado Hacer aprobar Un proceso de paz Y fuera de eso Pasar una reforma tributaria Al mismo tiempo Entonces Pues Por ahora la paz Y después en el segundo semestre Nos preocupamos por la plata Si esa reforma tributaria No es convincente A mí no me cabe La menor duda De que las calificadoras De riesgo Van a bajarle Su perfil a Colombia Y van a decir Colombia es un país Que está entrando En una situación fiscal Muy difícil Porque cumplir Su Su regla fiscal Se le vuelve muy difícil Por eso me parece Que es crucial Que el país Empiece a preguntar En este momento Cuánto nos va a costar La paz Y quién va a pagar Y quién tiene razón Si aquellos que dicen Que eso va a costar 40 millones De pesos En los próximos 4 años O 100 o 300 millones De pesos En los próximos 4 o 10 años Y a quién Va a tener que hacer El esfuerzo fiscal En ese sentido Yo creo que ese es un reto Mayor para Colombia Hay otros retos Que tienen que hacer El sector privado Que comparados Con este fiscal Me parece que son menores Pero que en todo caso Tienen que ser planteados ¿Qué compromiso ¿Qué compromiso Se le podrían pedir Al sector privado En materia de ofertas Laborales Para los reincertados? Laboralmente ¿Qué se va a hacer Con esa gente? Esa es una pregunta Que es Muy importante Para Colombia Y tener clara Una respuesta Y yo no creo Que los incentivos Estén claros Para que el sector privado Simplemente Contraten A 15 mil 20 mil personas Que sus habilidades Económicas No están ahí Es decir Que es más fácil Que se vuelvan Otras delincuentes A que se vuelvan Aventuados Otra pregunta Que me parece Muy importante Es Bueno Una cosa Es que firmamos Un acuerdo Con las FARC Y otra cosa Es que Logremos la paz Y yo creo Que es muy importante Que empecemos A distinguir Claramente Esas dos cosas Cuando Si se firman Los acuerdos de paz ¿Qué es lo que Estamos comprando Y qué no estamos comprando? Eso significará Que automáticamente Se acabarán Las actividades guerrilleras Se acabarán El narcotráfico Hecho por la guerrilla Se acabarán Todo ese tipo de cosas Yo creo que no La experiencia internacional Lo que demuestra Es que Es que Después de firmados Procesos de paz Hay un deterioro Y hay una criminalización De las actividades Que es muy difícil De controlar Y que significa Una lógica De intervención Del Estado Distinta Eso yo creo Que es un tema Sobre el cual Tenemos que reflexionar Entre otras cosas Porque ya lo tenemos A la vuelta De la esquina Otra pregunta Tiene que ver Con los temas De ratificación De los procesos De paz El gobierno Ha insistido En que la ciudadanía Tiene que A ver Ratificar eso Y que tiene que Ratificarlo En la forma De un plebiscito Pero hay muchas ideas Sobre ese tema De la ratificación Yo no he visto Hasta el momento Cuestionada La idea De que la ciudadanía Tenga que ratificar Los acuerdos de paz Pero la pregunta Si va a ver Si hay un plebiscito Si hacemos Una constituyente Con los riesgos Que una constituyente Tiene En el sentido De que eso es Como realmente Barajar Y volver a repartir En todos los sentidos Yo creo que Esas preguntas Son muy importantes ¿Cuáles reformas Democráticas Vamos a tener Para consolidar La paz En Colombia? ¿Cómo es que Vamos a ampliar Nuestra democracia Para que realmente Haya paz? Es decir ¿Vamos a tener Guerrilleros En el Congreso? ¿Vamos a tener Ellos van a Para hacerse Para hacer llegar A la Congreso? ¿Van a tener Que hacerse elegir? ¿O les vamos A garantizar Unos puestos En el Congreso? Pero esas Yo realmente No tengo Esas preguntas Claras Yo creo que Soy una persona Que trata De seguir Este proceso Con juicio Para ver Para dónde vamos Y la última Pregunta Para no Hacernos más largo Y realmente Darle la palabra A las verdaderas Estrellas de este foro Que son los panelistas Me parece Muy importante Que también Vayamos teniendo Una idea clara De qué va a pasar Con el ELN Lo que ha pasado Las últimas semanas Con el ELN A mí me parece Que es Digamos Atroz Como Si es que Vamos a un diálogo Con el ELN Pues me parece Que esa no es la forma De comenzar un diálogo Entonces ¿Qué va a pasar? Es posible Es sostenible Un proceso de paz En el cual Uno solamente Hace acuerdos Con las FARC Y el ELN Queda desmontado Y si no queda desmontado Vamos a permitir Que la forma En que se monte Siga siendo Los atentados Que ha venido haciendo A lo largo De toda la geografía Nacional Me parece Que esas son Preguntas Son muchas De las preguntas Que la ciudadanía Razonablemente Se puede hacer A menos de un mes Del plazo Para que tengamos Un acuerdo Con las FARC Entonces Mensaje de fondo Es que yo si creo Que aquí hay muchas Preguntas Que están Sobre el ambiente Que tienen Que ser resueltas Y me parece Absolutamente Legítimo Que la ciudadanía Se plantea Esas preguntas Y tenga respuestas Y en ese sentido Me parece muy importante Que acore Que representen Un estamento Que es fundamental En toda esta discusión Ventile Este tipo De discusiones Y le dé claridad Al país Entonces En ese sentido Aprovo De la iniciativa Que ustedes han tenido Y ha sido un placer Para mí Estar con ustedes Muchísimas gracias